que rollo carnalitos espero que estén muy bien andamos en una super serie aquí del canal que ya es viejísima la cual revivo solamente cuando estoy de vacaciones y como ya estoy de vacaciones pues ya podemos traer las jugadas de la semana verdad ahorita que ya puedo jugar y desestresarme un poco pues casualmente ahí se dan un par de jugadas MLG Pro, bueno la verdad es que no son tan pro pero pues son de todo corazón hacia ustedes son algunos clips que voy juntando y pues quedan muy muy chulos juntos verdad bueno en el puesto número 4 tenemos un super tiro, bueno no es el tiro acá el más chingón que me he echado verdad pero me gustó mucho porque chequen la repetición, lo mato a través de la pared así es como que voy disparando, le sigo apuntando y no pierdo el blanco a pesar de que ya se me atravesó ahí la pared este mejor dicho me escondí porque me quería matar el desgraciado vámonos con el puesto número 3 que tenemos una triple kill digo no es acá lo mejor del mundo la verdad pero llegamos nos topamos con 2 nos dejamos de apretar el gatillo nos asomamos por la ventanita y oh que tenemos por ahí toma chango tu banana deja mi equipo en paz en el puesto número 2 acabamos de respawnear y vean dios mío no sé que onda con eso nos apareció uno ahí luego luego nos lo topamos de frente al otro el otro estaba baboseando ahí y dije que rayos ya tenemos un UAB y bueno lo activamos para ver que es lo que tenemos cerca verdad aquí se nos atraviesa un tipo recuerden voltear hacia ambos lados antes de cruzar el otro güey está ahí pariendo chayotes con uno de nuestros compañeros ya vemos que tenemos avioncito ya habíamos tenido UAB así que no nos cuesta nada de trabajo localizar a los demás el único detalle es que el mapa pues no se presta mucho para lanzar avión verdad pero logramos hacer la kill y eso pues nos da una super ventaja ya solamente nos falta una y ahí está para obtener el shopper y bueno que tenemos en el puesto número 1 tenemos una jugada similar a la anterior vean el otro güey está ahí papaloteando el otro güey ya se nos quería ir pero no lo dejamos tenemos una jugada similar o sea nos vamos hasta el chopper así seguido en kills ahí matamos al otro que casualmente no nos mató el otro tipo este que acabamos de matar yo creo que no nos vio cambiamos de arma porque ya no teníamos balitas y bueno no hay nada que se pueda resistir al fuego de una M16 aunque estemos flasheados ahí me llegó un güey que no sé qué carajos estaba intentando hacerme pero no pudo acuchillarme y bueno el otro dijo igual yo sí lo puedo matar y estaba machando ahí vemos que viene otro cabrón y digo no 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 vamos por atrás porque nos puede llegar a matar así que sacamos el helicóptero señores dije igual y me puede ayudar pero el helicóptero se fue a otro lado y al menos ahí a apoyarme entonces pasa lo que pasa justo aquí al final que es que me lanzan un tubazo y es como que oh qué oso después de las super kills que hice pero bueno ese fue el primer lugar espero que les haya gustado espero que que se hayan divertido y espero que jueguen ustedes Call of Duty 4 y si no pues aquí están algunos clips verdad bueno este es el regreso de esta serie por estas vacaciones este igual voy a andar jugando un poquito más a ver qué qué es lo que sale pues bueno eso es todo recuerden suscribirse si no están suscritos yo soy Bilulio y hasta luego bye